Martaña, Marcela Guerrero, concejal electa. Bueno, para hablar acerca de este proceso de transición, bueno, de transición en todo caso, como nuevas autoridades. Vamos a ver cuáles son sus expectativas. Marcela, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ya pronto será concejal después de la posesión, evidentemente. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este nuevo cargo, a los retos que se vienen como concejal? Bienvenida, buen día. Muy buenos días. Bueno, saludarte a ti, Selma. Saludar a Rodrigo. Qué tiempo que no lo veo. Es una alegría nuevamente compartir una entrevista en PlusLT. Y bueno, agradecimiento profundo, ¿no?, a toda la gente linda que nos ha depositado su voto de confianza a la Alianza Unidos. Decirte de que, bueno, en este proceso hemos estado, un proceso de transición, donde hemos estado recopilando la información del Consejo Municipal Saliente. hemos estado cumpliendo todos los requisitos, la normativa de acuerdo a algunas resoluciones y leyes municipales que se han emitido. El 3 de mayo ya de manera oficial vamos a poder ejercer este derecho constitucional. ya como concejal electa, donde, bueno, tenemos previsto ya tener este, un acto protocolar, la presencia de todos los concejales de la provincia cercano, los 11 concejales con presencia del doctor Johnny Torres, que es nuestro alcalde electo. mis expectativas son muy grandes, soy una mujer muy fortalecida, y espero ser una mujer guerrera, ¿no?, para defender los intereses de nuestra población, tanto de los barrios como comunidades campesinas. desde el momento que nosotros salimos electos, bueno, nuestra línea a la cabeza del doctor Johnny Torres fue bastante clara, que nos olvidamos de los colores políticos y nos ponemos la camiseta de Tarija. y bueno, decirte que hay muchos temas pendientes, yo vengo de una lucha sindical, pero más allá de eso, consideramos de que hay muchas iniciativas de proyecto de ley que vengan a ayudarnos a reactivar lo que es el tema de la economía, el aparato productivo, el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy por hoy, tenemos pendiente una carta orgánica municipal que desde la dirigencia ha pasado dos gestiones del consejo municipal y no tenemos la famosa carta orgánica municipal, y consideramos que es un documento importante, ¿no?, una pequeña constitución del municipio que va a permitir ejercer no solo nuestra autonomía municipal, sino también a reflejar un modelo institucional y que pueda llegar, pues, este, con la distribución de los recursos económicos tanto en barrios y comunidades campesinas. Decirte de que hay muchas demandas, me duele mucho como mujer los feminicidios que han ocurrido en Tarija, creo que es importante que también desde el consejo municipal podamos nosotros orientar recursos económicos, si bien no somos el ejecutivo, pero poder sugerir al órgano ejecutivo de que se destinen recursos económicos para coayuvar y fortalecer a instituciones como la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano Social, que no todo tiene que ser invertido en cemento, tenemos la petición de muchas mujeres, bueno, en realidad hay muchas leyes Claro, porque, mira, mira, Marcela, vos eres, es la primera vez, yo entiendo que vos estás en una función pública, en este caso como concejal, si has sido dirigente campesina durante, durante mucho tiempo, claro, un poco la pregunta es, ¿en qué área de trabajo vas a, a qué área de trabajo vas a dedicarte sobre todo? O sea, ¿cuáles son, va a ser tu prioridad para el trabajo en esta, tu función como concejal municipal? Bueno, principalmente va a ir orientado al tema, al tema social, al tema productivo y al tema jurídico, ¿no? Esas son las áreas donde yo me voy a desempeñar en, en estos cinco años, donde ya, bueno, hay las respectivas comisiones, donde esperamos ya tener una mesa directiva, y bueno, también se nos asigne, ¿no? Cada una de las comisiones que nosotros vamos a solicitar. Danos, danos la primicia, Marcela, dinos, ¿quién va a ser presidente del Consejo Municipal? Mira, ahí me matas con tu pregunta, porque decirte de que si bien este, la Alianza Unidos tiene la mayoría de concejales, bueno, decirte de que ya más o menos se vamos a sentar en mañana viernes para ya ir un poco puliendo este tema, en el entendido de que muchos otros consejos municipales de otras provincias, de otros municipios, han elegido ya su mesa directiva, entonces nosotros también ya el tres de mayo tenemos que ir con una plancha definida, ¿no? Entonces, con mayor seguridad que mañana va a haber mayores detalles sobre este tema, pero decirte de que no estamos descuidando esa parte, ¿no? Bueno, pero no han charlado, no han discutido por por celular, no han dicho, che, puede ser tal, más o menos, muchos decían que podría ser César Mentasti, porque ha sido el primero, el primero en la lista, pero bueno, no sé si han definido esto, Marcela. Mira, este, cada uno de los concejales tiene, ¿no? Mucha, muchos atributos, muchas potencialidades, no quiero desmerecer a ninguno de de ellos, sin duda, César es un compañero, ¿no? Que que ha estado dentro de la Alianza Unidos, es el primer concejal, pero decirte que esta mesa directiva va a ser parte de la concertación, del consenso, se van a analizar muchos temas, entonces, como hay varias alianzas, estoy segura que va a salir la mejor propuesta, ¿no? Con esto no quiero decir de que el primer concejal va a ser el presidente, ¿no? Sino que va a ser fruto de esa concertación y de ese consenso. Bueno, ahí está Marcela Guerrero, bueno, y varios temas urgentes que van a tener que tratar. Para terminar, te voy preguntando tu opinión sobre uno de los temas que que estamos tratando con fuerza el día de hoy. Dentro de unos instantes vamos a tener otra entrevista con Diego Ávila, esa ex autoridad del de la anterior gestión del municipio, también a mediodía vamos a tener una entrevista con Gustavo Ávila, el tema del famoso puente cuatro de julio. ¿Cuál es tu opinión, Marcela? ¿Debería continuarse, terminarse la obra o debería paralizarse la obra? ¿Qué opinas sobre ese tema? Mira, es un tema muy polémico, como te manifestaba, sería muy irresponsable en este momento dar una opinión, si debe continuar o no, creo que vamos a ser muy responsables en este tema, porque es una obra donde por el momento no tiene, ¿no? Su continuidad, por ende necesitamos la valoración técnica de un equipo multidisciplinario, pero también tenemos que analizar el tema económico, ¿no? Y tenemos que analizar el tema jurídico. Hoy por hoy, no, no por nada están tres concejales, autoridades también ejecutivas municipales en un en un debido proceso, y por ende nosotros lo que queremos es primero recabar toda la información, inclusive lo que se está siguiendo en el debido proceso para dar una una fiscalización y poder tener una valoración correcta sobre este tema. Tengo la seguridad de que nosotros vamos a tratar de ser muy cuidadosos en este tema y vamos a tratar de tomar la mejor decisión para que esta obra pueda ser este de la mejor manera, si bien iba a tomar este la continuidad, pues si se debe hacer algunas modificaciones, tenemos que hacer la toma de decisiones, ¿no? Bueno, gracias Marcela Guerrero, vamos a ver cómo cómo vamos a hacer el seguimiento a tu gestión como concejal, tienes experiencia, conoces el campo, conoces la ciudad, bueno, vamos a ver qué tal tu desempeño y siempre vas a tener un espacio acá en Plus TLT, Marcela Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. La agradecida soy yo con ustedes, muchas gracias por siempre haberme apoyado en las buenas, en las malas, y seguir apoyándome, para mí hay grandes desafíos y y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? El acompañamiento de los medios de comunicación para que dentro del consejo municipal podamos hacer una gestión transparente, pero sobre todo que refleje las necesidades de nuestra gente. Y finalmente termino diciendo a la población tarijeña de que no nos dejen solos, ¿no? Que no solamente es el voto, sino que nos acompañen, hay muchos mecanismos de control social para que todo lo que se pueda hacer en el municipio de Cercado sea una gestión diferente. Muchas gracias y ahí estaremos para cualquier inquietud. Bueno, un gusto, querida Marcela, ahí está. Nueva concejal municipal sobre, a ver, hablando sobre cómo va, cómo va a encarar su gestión, Marcela. Mucha expectativa porque ella ha sido dirigente sindical de mucha presencia, ahora está en su primera función pública Lilian Arce. Gracias.